¡La patrónquita dispara! ¡Un tiro musical! ¡Un tiro musical! ¡Un tiro musical! ¡Un tiro musical! ¡Esta vez ya no sé lo que voy a hacer porque estoy triste desde ayer que te fuiste mi bien! ¡Un tiro musical! ¡Esta vez ya no sé lo que voy a hacer porque estoy triste! ¡Un tiro musical!